muy buenas bienvenidos a un nuevo directo estamos de sábado estamos con tunic después de la semana pasada que tuve tantos problemas con tunic al final estuvimos a skyrim esta semana no vamos a ir a skyrim vamos a dejar reposar el skyrim durante un tiempo más que nada porque se me está haciendo bastante pesadete este después de pasarme gran parte del juego se me está haciendo un poquito cansino no recuperarlo otra vez así que vamos a dejarlo esperar vamos a ver con tunic a ver si avanzamos algo y hoy la opción es tunic o tunic es decir si no se me da bien si no consigo avanzar en la historia lo dejaré cerrar el stream y demás pero la intención es avanzar algo en este juego ya que el otro día me quedé como un poco pillado no vamos a poner no lo voy a poner porque no sé si voy a avanzar la verdad me he estado viendo el manual de instrucciones diga va a ser alguna pista alguna razón por la que no puedo avanzar sabéis que hay un enemigo que no me deja pasar en una zona la semana pasada avanzamos muy poquito incluso no he subido ese vídeo ni a ni al canal de youtube a la tarde estuvimos jugando a la semana pasada a kirby a la tierra olvidada que bueno pues hoy publicaré en el segundo capítulo que lo hemos jugado fuera de directo ya que me gusta más bueno pues dedicar parte del contenido de canal de youtube a juegos así más tipo guía como puede ser kirby vale y modo exploración como este bueno pues sin parte en directo pone tocar campana del oeste que es la que nos quedaba vale vieja casa le hemos visto hay una llave pozo inundado página 29 ahora miraremos qué hay en la página 29 si la tenemos sabes que tunic vamos recuperando esas hojas de manual de instrucciones manual de instrucciones que hoy en día ya no tenemos tenemos tumba oscura que está el farolillo ese azul que eso sí que lo tenemos y luego tenemos jardín del oeste página 27 y unos interrogantes vale como veis la campana del este está todo completado lo hemos hecho es un reino lejano un gran tesoro quedó sellado para siempre hay quien dice que su poder desafía a la muerte es el port en la puerta esta que tenemos que conseguir abrir y ahí es donde estará supongo que el bosque no sé si será el bosque de de la demo que tuvimos hace de hace mucho tiempo así que vamos a ver la página 29 la página 27 si la tenemos no lo he consultado antes es decir he visto está hasta aquí y digo voy a iniciar directo vale aquí tenemos entrada esto lo hemos hecho bajo el pozo hay un enemigo ahí pero esto lo hemos hecho creo 29 y 27 la 27 ojo no es la de 19 a 28 por todas las criptas del este esto pinta mal esto pinta que estoy bloqueado de una manera estrepitosa y no sé qué voy a hacer vamos a ver bajo el pozo bajo la tierra y es que creo que esto lo hemos hecho porque es donde justo avanzamos luego subimos al detrás de la cascada creo más o menos vamos a ver vale empezamos bien hemos tirado una bomba eso para romper el hielo un poco y vamos a ver si recuperamos los controles vale un juego que juego cada vez a la semana y esta semana bueno pues quizás tengamos más más actividad porque por fin me libera un poco con las tardes y quizás por las tardes mira la torreca es que es increíble tío vale ahí está la campana por ahí estuvimos también en la semana pasada y no conseguimos avanzar casi nada y aquí pues como necesitamos un gancho o alguna cosa vale esa es la puerta que tenemos que conseguir liberar abrir con las dos torres y hay como un objeto una llave veis hay una una llave o un báculo o una cosa algún tipo de artilugio que es el que está levitando en el aire me he dejado algo por aquí vale aquí había una una escalera y lo vimos y esto aquí el otro día no entré porque estuve ya la tumba oscura a a a a a a a a a y a a a a a Y ahora Vale, esto lo hicimos Bueno, pues no me quedan muchas más opciones Con esta vida ya Esto lo hicimos Y encendimos las dos calaveras estas Mucho más enemigo ahora, me parece Parece que hay mucho más enemigo ahora Vale Estamos en tumba oscura Vamos a ver el manual Tumba oscura No viene la rana No Es cierto, son los controles Es que hay aquí El jardín del oeste Es el, digamos, lo donde deberíamos de ir En vieja casa Hay una llave Tumba oscura no pone página ni nada ¿Por qué me sale un interrogante encima de la baldosa esa? Es que ahí no sé si tengo que hacer alguna cosa o algo En el cuadro dorado que hay aquí del interrogante A la izquierda de la vieja casa Campanario Yo creo que no Que son zonas como de No sé si hay más enemigos Los pinches no paran de funcionar Dios Bueno, pues estamos a un toque Cualquier tontería que me haga uno Me voy ¿Por qué voy a subir? Cogemos el cofre este Y nada más Esto pinta Muy mal Aquí estuve Ojo Me voy a andar algo de vida Aquí no estuve Pero ¿cómo llego hasta ahí? Hay un cofre cerrado Aquí no estaba La bomba No me No me digas que lo tenía tan al alcance Y no Bueno, aquí me van a dar una hostia Esto rápido Petardo No muere Muere Hostia, ¿verdad? Tengo el No Espérate que coja Esto es Tengo el señuelo Tengo las bombas Joder No Vaya estúpido Tío Estúpido Bueno Sabemos dónde estamos Y dónde debemos ir Cogemos Cogemos la Muy bien Camino por aquí No Aquí no era No Quizás Esto que hice el otro día No tenía mucha importancia Pero algo sí Porque claro Hice cositas Joder Pero dale Tío ¿Por qué no hice esto el día que él? Es que el problema Es que iba tan Aquel día se inició tan tarde Que al desconectar de la partida No sé ni dónde me quedé Y el otro día quise retomarlo Vaya, como más malgastada ¿No? Vale Los pinchos se han cargado al esqueleto ese ¿Hay otro cofre? Que no sé qué es No Bueno, se va Farolillo Lo llevo encendido Mucho malo Pero enfocado Si hay enemigos ahí Si los veo Ese es listo ¿Tenemos cuatro? Ah, me han dado Vale Vale Me han dado un Un vial más Vale Esto no lo hicimos ¿No sé por qué? Wow Si lo pillas de lado bien Si lo pillas de frente Destroza Vale Tenemos petardos No tenemos petardos Si Y tenemos los dos petardos Que nos regalan Vale Que sí Que sí Que sí Vale Me interesa ese Pero no te vas a dar ni tú ¿Qué tenemos en el café? Nada de interés Pero Hay un camino Y si hay un camino ¡Hostia! No tenemos nada ahora Hay que andar con cuidado Porque a lo mejor Alguna torre de estas Lo que me hace Y me impide Es que me venga Me dé Me dé un rayo ¿No? Pero hay que decir A lo mejor Otra tapa al otro Y no No hace que avance Ahora voy a abrir el cofre Nada más Así también me protege De los Componentes Tengo que ir por ahí ¿Veis? Esa se ha roto Me ha tapado Esa Una llave La luz La luz Y se hizo la luz Bien Hoy me está gustando más Me está gustando más Bien Esto es donde el vórtice El otro día Bien Bien Otro señuelo O figura O estatuilla A ver Te puedo Vas a ver Lo que es A ese lado No podemos ir Guay Hemos llegado Donde queríamos Yo pensaba Que aquí llegábamos Con la El teatro Que está en la torre El pasillo Que nos costó tanto Aquí tenemos El catarejo El Vale Ahí está la campana Nos situamos Jardín del oeste Guay Vamos al jardín del oeste Quiero un checkpoint Ya Por eso Quiero un puntito Ya de control Vamos a recuperar Los viales Muy guapo Vamos a ir Vale Allí tenemos Una Efigie Sagrada Ahí se ha planado Ahí arriba Me suena Enemigo Y hay dos cofres Después Enemigo Azul Vamos Que espero Vale Llegamos Ahora Fije Reposamos Descansamos Y nos Armamos Pozo Vale A lo mejor Hay que lanzar Algo Al pozo ¿No? Aquí Puedo Cosas Podemos Hacer Hay un Cofre Ahí Pero No Vamos A avanzar Acaba Con él ¡Caba con él! Vámonos Ay No he quitado El ¡Uy! Ah vale Que hay un camino Voy a pensar Cómo me metí en el agua Vale 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 ¿Qué ofrece? No sabríamos mal Ahora perder Todo Los Los Dineros Esto se va a levantar ¿No? No era la imagen Que se iba a levantar Y fuera un Enemigo ¿Tiene Y nada? ¿Vienes aquí Y nada? ¿Vienes aquí No? No No Ya ha bloqueado Socorro 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 Se sigue por todos Mapa Esto es lo que Voy Voy Hay una puerta Ahí Se abre Ya Aquí estamos Oh Congelado Solo me congela Si solo me cogeran Si solo me cogeran No me quitan vida No hay problema No hay problema En la vida Vale Vamos a volver Por donde hemos venido Hemos bajado Este puente Aquí no hemos investigado A ver si hay algo No Vamos a bajar La escalerita Cofre Lagartonesia Me ha visto Que viene corriendo Tanto O sea Aquí sí Aquí sí Que me pastidia Que me congele Como me deja Cantar Los lagartones Ven 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 Los gorrilos más que lagartones. No, bloqueo. Locada. Bloqueo. Deja mantener el botón para desactivar el tiempo lento que esté. Uff, aquí me van a disparar. ¿Tanto daño? Me cago en... ¿Qué tanto daño, tío? Me he confiado en que hay unos que te lanzan lo de congelar. Pero hay otros que te lanzan lo de... Lo de matar. ¿Ves? Esto es de congelar. Ah, tío. Me voy a ir al otro. ¡No! ¡Qué muchísima vida eso! Vea, tío. Me deja. Me he acabado. ¡Ah, tío! ¡Yos! ¿Dónde me metí? muertisimo muertisimo tío hay como como se dice enemigos para recuperar las las runas van a ser un drama que no era no tío no venga este ahora que dice que el juego este es fácil a ti concentración tío ¿por qué se da cuenta este? ¿por qué tanto enemigo? este me va a este me va a esto me va a durar estamos fastidiados no sé qué es eran todos tío no salgo de aquí lo mismo de antes tío joder tío las putas torretas esas de mierda son las que me crujen la vida y me pierdo todavía lo he hecho cinco veces y me sigo perdiendo dale otro es escandaloso es escandaloso esto ¿hay visto la vida que me ha quitado? buenos días ¿qué tal? gracias tío ¿te vas a hacer directo tú luego? ¿te vas a hacer directo ok tío? ahí estaremos para verte voy a tirarle un petardo a estos todo petardo ¿y dónde vienes? que avanza tío pero esto no tío no tío no jodas gracias tío me tienen mareado a estos espero un juego más tranquilo las cuestiones de las torretas ahora no lo hemos hecho mal tampoco pero a ver si me peta me peta me peta ni un toque le da lamentable ya sé que miro presiona llegar al jardín del oeste este que mal ¿no? buen bueno 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 Algunos me sirven y otros no me sirven de rebotar. La música me está rayando, está tranquila que me está rayando. Me desespero. Pero, es que... ¿Por qué le enfoco y pega para atrás, tío? Es que no lo entiendo. Venga, dos petardos para él. Y ahora viene el cocodrilo, tío. Dios, con los dos cocodrilos. Genial. Pues nada, otra cagada. Otra cagada. Golpea por golpea, ¿eh? Golpea por golpea. ¿Por qué está tan complicada esta mierda, tío? Hay alguna cosa que me he saltado yo. Soy muy malo, pero... ¿Y este dónde viene, tío? Al final, esto voy a recuperar un poquito más también, que te he dejado un... ya que tambien que el petardo no sirve de nada se lo tiro al enemigo y el enemigo con las patas tan grandes que viene por esta pieza se que lo entiende se queda otro que chiste cuando sabía va esta queda medio tonto no 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 lo malo que aquí me viene ciento y la madre no 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 unas hojas muy bien una escalera y otro cofre y otro cofre colmillo este esto vale un atajo de donde veníamos antes ya no tenemos que dar todas las vueltas a sufriendo los enemigos la música se está yendo ese enemigo parece no esto es lo de la lo de la demo vamos a estampar caballo del jardín wow 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 de aquí ya no paso vaya palito vaya palito ni con petardos ni ni todo tipo de pirotecnia las vamos a hacer esto vale he hecho este camino y este camino y este camino le llegamos a hacer al final no este camino no lo hemos hecho vamos a hacer este los toques y protegemos salve otro cofre no 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 si tengo que ir al mo esto que es vale ostia esto esto suena fuerte este no esto que es esto que es oh ese me lo reponen no 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 pero ir al enemigo no habría que ir al enemigo ahora con esto o no pi Me va a fundir otra vez Cosas malas me va a fundir Espérate, habilitamos la daga esa Tío, es que va Va, trae igual este Y los consumibles, lo que pasa es que No se que sirven No se porque me sirven a consumir Prueba a ser así de fuerte Ataque 3, defensa 3 Música 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 Estoy flipando ahora Esta parte me la ha saltado yo No os digo yo que venía un poco bajito de nivel Vale Joder Vamos, que está haciendo el canelete Todo el rato Ataque 3, defensa 3 Para el caballero, yo que iría a pasar El nuevo domingo Muy bien Que me ha dicho más La planta esta también Música 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 y el otro es poción para subir a nivel 2 de la planta que no sé ni qué es para estos costos son para aumentar y necesito gemitas esa es poción o ver tío y no hay que saber esto por no leer el manual las pociones ahora son mejores o recuperarán más una barra verde ha aumentado vale ya necesito subir esto vamos a por puntitos hostia esto cambia mucho el juego y ahora tengo más me gusta más lo que está haciendo un poco el canalete vamos a gastar los consumibles esto porque tal ah eso no quita que me mate eso no quita que me mate pero bueno está dentro del directo ya pega eh vamos no vamos a ponernos los petardos eventos no 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 ¿Dónde me marcan las...? Vale, tengo 102. ¿Por qué no ha venido tampoco? ¡Oh, no! ¡Muerte, muerte, muerte, muerte! Tengo suerte que hayas chocado con algo. ¡No! ¡Me hace tardor! Es que yo creo que la barra del enemigo ni bajó, ¿no? 109. 109. Vamos a aumentar la defensa hasta el 3. Y lo otro, que no sé qué es, hasta el 3 también. No, 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 no. Vamos a buscar el cofre y a ver si llegamos a él. No, 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 no. No sé qué me hace la zona ahora. No, 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 no. Ah, tío. Y van a venir. Debe ir más por ese lado. No, 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 no. no sé ni dónde estoy ahora aquí no hay nada atrás raro me parece aquí yace el héroe y ese es el camino azul es el de atacar la campana que es el del enemigo las que es antes de que ya aceleró y no lo he hecho por su machoca ahora no soy las escaleras directo al catalejo y vale este camino nos va mejor para el enemigo cogemos la torre esa llegamos aquí y subimos no 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 por aquí no donde es tío ahora lo hemos perdido y bueno vamos a seguir moviéndonos hay un cofre ahí y no vamos a llegar o sea de torres aquí no para arriba creo que no he ido no manual pasado todo el tiempo mantener consulta el mapa las técnicas especiales de tus objetos no pierdas de de vista las barras y no vas a parar aquí ha venido me acuerdo de esa sombra aquí no había que hacer nada como otro otro enemigo de esa que tenemos que petar he reventado ya que mal gasto de gemas no he hecho o sea he perdido un montón de runas perdido un montón en en zonas que no sabía que tenía que hacer por lo fácil que hubiera sido ir mejorando todo el si que está la que el cofre este aquí bueno pues lo que vamos a hacer es descansar volver a volver a matar a los enemigos y conseguir y conseguir las y conseguir las runas suficientes como para poder subir esa defensa a nivel 3 que me piden 150 y los otros 200 se necesitaría bueno estos dos y luego solamente serán 250 un poquito me pasa que ahora los enemigos que hay bueno pues son los que hay no puedo moverme mucho más el mapa bueno voy a recorrerme voy a salir del jardín del oeste este para buscar enemigos o sea que los petardos he gastado los petardos me dan 2 pero los otros son que consumen bueno la verdad es que sí que quita bastante más este enemigo ahora si con dos golpes y medio los cargo voy a estar dos petardos me da igual como ya no 2 91 tiene nada más ya tendría los 100 a coger al compañero genial esto no me da nada eh esto no me dan que más oh 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 me mata me mata me mata me mata me mata me mata es suficiente necesito 20 más necesito 20 más y no había nadie y no había nadie y no había nadie tío temporada es que esta adorado con estos enemigos remained gas os URU 然後 ¡Gracias! Me voy a apretar el enemigo Taque 3 defensa 3 Vale, es la flor esa Vamos a ver si sale en el manual lo que es Este es los puntos de vida Este es los puntos de vida 200, 250 y 300 Más de nivel 3 no hay ya Con los puntos de vida lo necesito Descansa, descansa 200 Vale, vale fastidio ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Se me ha acabado Vilas! Quería hacerlo Quería hacer yo el... Ah, recupero los... Vale Vale, esto la habida como... Como agua de mayo No se me voy a recuperar si no voy a la arpigia Lo siento que es bastante pesadito esto Pero necesito... Necesito vida Bueno, el enemigo este me va a petar, pero bien Vale, esto es donde sale el tiempo ¡Vamos! ¡Vamos! Me ha pillado Moviéndome El tío pesado no había ningún lado Me da narices que estoy buscando enemigos yo ahora Huyendo de ellos Este me sigue No cansi ¿Kay? No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 187 No, los dos por los dos no han dado, ¿eh? Me mata Estoy protegiéndome No estoy para nada 209 Bueno, la barra también es más grande Y lo último haremos a esos 250 Y ya vamos a poner el jefe Si no podemos con el jefe, pues no A otra cosa No 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 muy lento eso, cerrado demasiado 115 voy a hacer otro respawn aquí creo que ya están todos los restauramos, volvemos y en uno y algo ya tenemos los 250 hacemos la última ofrenda las ofrendas que, bueno, pues como que me no sabía que había ofrendas simpático yo no 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 Gracias por ver el video. Vamos. No hay margen, no hay margen. Es decir, cuando haces lo de cargar el diente de hielo, no te da tiempo a lanzárselo a estos enemigos. Y con el robot va a ser más o menos lo mismo. No me dio al robot por decirle algo, porque el robot tampoco es. No sé lo que es. Teoría tenemos. Vamos. 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 Esta es la barra de magia, supongo. Y vamos a recuperarnos, que aún vamos tocaditos. Vamos a intentarlo. No tengo muchas esperanzas por contra el enemigo, la verdad. No sé yo si resultará o no, pero no tengo muchas esperanzas. ¡Sube! 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 Tío Ahí no veo esa chaca. No tengo. No tengo magia. Wow, me lleno, me lleno Vamos a quitar la mitad Eh, me ha faltado Oh, me lleno, me lleno Oh, 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 me lleno